Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Maldonado, docente de la licenciatura en Artes de la UAS y justamente el día de hoy quiero platicarles de mi asignatura CINE. La verdad es que creo que es de una gran importancia platicarles de esto a nivel histórico dentro de la universidad porque nunca se había dado esta materia en nivel licenciatura. Este primer semestre que estoy dando, que acabamos de concluir, pues bien, se dio teoría de cine, se dio lo que fue, en forma de teoría, reproducción, producción y postproducción y se introdujo a los alumnos a que conocieran cómo crear un proyecto cinematográfico, cómo crear un guión literario, un guión técnico y pues también un storyboard, pero sobre todo a cómo desarrollar un proyecto cinematográfico, tratar de meterles esa chispa de saber vender un producto a lo mejor a una productora de cine o por qué no, presentar un proyecto como una beca. La verdad es que me parece muy relevante hablar de este tema porque en lo personal yo he estado 10 años insistiendo con esta materia y es la primera vez que se da, es una materia nueva y la verdad es que estoy muy agradecido con la licenciatura en Artes por darme este espacio. Especialmente con la directora Pilar Alba Rodríguez. Y es un sueño que se... es un sueño para mí, creo que es un sueño para la licenciatura, para los estudiantes que se pueda dar este curso de cine que la verdad es que cine es una materia, es una expresión artística, la que da para otra licenciatura completamente, hay muchos campos de estudio, pero esta introducción, estos conocimientos básicos, sin duda alguna les van a dar herramientas a los estudiantes para que puedan crear sus propios proyectos porque a fin de cuentas mucho de hacer cine es la experiencia, el que se puedan animar, el encargarles trabajos con su teléfono, el que vean que lo pueden hacer. Y la verdad es que yo me llevé una gran sorpresa porque a pesar de que en este semestre no vimos postproducción, es decir, edición de video, entre otros aspectos que conlleva la postproducción, pues la verdad es que los chavos a través de la tecnología, a través de sus teléfonos celulares, ya traen la noción de editar video, entonces me entregaron unos trabajos muy buenos, hubo trabajos espectaculares donde se ve ese esmero, esas ganas de hacer arte, de hacer una producción audiovisual, pero sobre todo de hacer cine, nada, simplemente estoy muy, muy, pero muy agradecido y muy contento porque siento que hay una gran retroalimentación entre docente y alumnos y bueno, en estos medios, en las redes oficiales de la UAS, hemos estado subiendo algunos de los primeros trabajos de los chavos, aún faltan varios por publicar para que estén pendientes y nada, estoy muy agradecido con la universidad, con la licenciatura en artes y simplemente es un orgullo pertenecer a tan noble institución. ¡Gracias!